Bienvenidos una semana más a All Rockola. Hoy nos quedaremos con un cantautor madrileño de rock nacido en la década de los años 70. Y no lo olviden. ¡Suscríbanse! Comenzaba el año 2005 cuando el 14 de febrero tres antiguos empleados de la plataforma de pago PayPal, Chuck Harley, Stephen Chen y Yahweh Karin fundan en California el sitio web dedicado a compartir vídeos YouTube. El 18 de diciembre el activista boliviano Juan Evo Morales Aima gana las elecciones generales de su país con el 54% de votos, siendo la primera persona indígena en conseguirlo. Fallece el 3 de enero el historietista estadounidense Will Eisner, considerado padre de la novela gráfica, creador de títulos como The Spirit o Contrato con Dios y que da nombre a un galardón del cómic. Se estrena en los cines la película de drama romántico Brokeback Mountain, protagonizada por el desaparecido Heath Ledger, y la película de culto de cine negro basada en un cómic de Frank Miller, Sin City, Ciudad del Pecado, dirigida por Robert Rodríguez. El músico de rock español Quique González publica su quinto disco de nombre La Noche Americana, grabado en directo tan solo 11 días, y que incluye el tema Vidas Cruzadas. Al arder la rama, las estrellas ardieron también, y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana, como un loco después de las seis, en un hotel sin dramas esta vez. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Vidas que lucha con un movimiento Una luciérnaga turbito para ella no ves que hay una luz en el fondo de mi corazón Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Lucha con un movimiento Una luciérnaga turbito para ella no ves que hay una luz en el fondo de mi corazón Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome